hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito del mundo mundial y de sus alrededores fíjate que estamos trabajando porque aquí en el tijocador me faltan 45 46 perdón para sacar él la type 19 saludos tampoco estamos grabando vídeo y así para que la veas y la vamos a sacar ahorita no me acuerdo cuántos puntos da por partida pero luego se le va la onda y te explico rápido cómo jugar contra bots y contra bots voy a llegar a leyenda ya esta temporada ya llegamos a gran maestro 3 y seguramente la siguiente temporada vamos a llegar a leyenda sólo jugando contra bots obviamente yo empecé en maestro 1 pero aún así si empiezas en profesional 1 te alcanzan las dos temporadas para llegar a leyenda y esto es para que tú puedas reclamar la skin legendaria que van a dar aquí esto está bugeado antes no salía así todas las pichitas marcadas entonces para que te inviten los bots tiene que reiniciar el servidor esperas la invitación cuando te dice que te invita un amigo así como ahorita tampoco me invitó decía de un amigo si es alguien del clan que no tienes agregado como amigo te dice del clan y si es alguien random te dice que con letras chiquititas alguien con el que jugaste recientemente pero en esta ocasión los bots no dice nada entonces vamos a vencer el servidor digo el juego para porque ya son más de las 6 de la tarde e iniciamos este también quería comentarte que si no te invitan es porque tienes el modo streamer activado o rechazar todas las invitaciones la tienes activados las tienes que desactivar o simplemente si jugaste contra gente real tienes que esperar más de 24 horas para poder para que los bots te inviten entonces esperamos unos segundos a que los bots nos inviten este vídeo no es porque saque el arma y haya logrado llegar a gran maestro 3 sino más bien es para todos los que son nuevos en el juego enseñarles que pueden llegar mira aquí no dice nada y esos son los bots y a mí me pone punto caliente porque es el modo que más he jugado me gusta más es el modo de juego que juego más y es el que ya me pone por defecto es decir cuando estaba jugando contra reales era el único modo de juego que jugaba entonces si tú estás en un nivel muy bajito como novato élite este 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 el veterano y quieres que los bots te inviten a jugar cierto modo de juego en específico tienes que estar jugando nada más ese modo posiblemente buscar y destruir tal vez o ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por dónde vienen? Por donde viene? Ah, con el carrito Y recogemos otra arma Una ETR Ya, la ganamos El enemigo está en contra Ahí se ve, el tercero ni lo había visto Pero estaba atrás Y por eso hice la triple Ahora no me dieron like los cuartitos Ahora no les guste Ahí está, aquí Ya llegamos a Gran Maestro 3 Ah, estos son los desafíos de hoy Usa aptitud operador Mata 5 enemigos con un fusil de asalto Creo que esta temporada es la de los fusiles de asalto Y mata 3 enemigos Con un tiro a la cabeza En cualquier modo Nada más hice A ver ¿Cuántos tiros a la cabeza hice? ¿Logros? ¿Logros? Hice nada más uno Por eso no más me contó Uno Y Y Vamos a reclamar nuestro Bueno, primero los boletitos Entonces me faltan dos tiros a la cabeza Inicia sesión dos días Me falta Los lanzamientos aéreos cuatro Otro Y jugar ocho partidas Me faltan seis Y otra cajita más Y... Vamos en el sesenta y cuatro Sesenta y tres de hecho Ahora sí vamos a reclamar la... Ay... La Type 19 Correo No sé... Siento que salió oscura la... No sé... Siento que salió oscura la... No sé... Le hubiera dado equipar, ¿no? Vamos a ver la Type 19 Cómo se ve... Ah, no... Es... Aquí... Se me buggeó Type 19 Vamos a pasar los... Accesorios... Saludos Tampico otra vez Seguimos grabando video Y nada más aquí En el silenciador Le cambiamos cómo se ve... Por defecto, ¿no? Y le ponemos este Y en el armero Este... Ah, sí, los camufletes Cómo se ve el oro Cómo se... Eh, mira el platino Sí me gusta cómo se ve Casi nunca resalta el platino El damasco El damasco combina Y aquí el diamante Sí cubre todos los colores Ya nada más vamos a... Para mostrarla, ¿no? Para mostrarla, ¿no? Por las cuales... Por las cuales... Sigo jugando La mira de hierro es igual a la mira de hierro base No como la de... Este... La del pase de batalla Que sí cambia el... La mira de hierro ¿Qué tal? Esta podría ser tu primera Type 25 épica, ¿no? Bueno, pues eso es todo por el video, chavos Hasta aquí la... Vamos a dejar Ahora sí... Mira... Por la... Por la luz... Se ve diferente el arma... Bueno, pues eso es todo, chavos... Muchas gracias por acompañarme... Gracias por ver... Espero que te ayude este video... Para los que son nuevos, ¿no? Reciban todos un saludo... Les deseo suerte a todos... Nos vemos a la próxima... Bye... ¡Gracias!